Mi saludo y gratitud además por atender esta invitación a la séptima sesión de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral al Veterano. Tengo, y de una vez, igualmente por esto voy a disculparme porque ha sido un día con mucha complicación, apenas llegando de un debate de control político en el Congreso y ahora Consejo de Ministros, entonces apenas, y me disculpan, pero solamente voy a poder acompañarlos hasta las cinco de la tarde, pero queda con ustedes también la Viceministra Ana Catalina, lo mismo que la Directora de Bienestar, Nathalie. Y muy brevemente, sólo para pedirles, como seguramente ahora en el desarrollo de esta sesión será planteado igualmente por la Viceministra la mayor cooperación, la mayor contribución de ustedes a los fines de la Comisión Intersectorial y de la atención que se requiere con todo lo que desde el Gobierno Nacional se ha venido impulsando la atención integral al veterano. Hemos estado desarrollando, ya está, por lo menos, un borrador casi definitivo, porque además va a esperar aportes de ustedes, de la política de atención integral al veterano de la Fuerza Pública, que espero puedan hacer los aportes a este documento, que debe ser por tardar 20 de septiembre, para recibir estos comentarios, observaciones de parte de ustedes y poder incorporar además esas observaciones de manera que esta política refleje no sólo lo que desde el Viceministerio y desde la dirección tanto de veteranos como de la dirección de bienestar se ha querido plasmar en lo que resulta mucho más la fijación de unos lineamientos, la determinación de una ruta que tenemos que ir además construyendo en el camino, en la medida de la ejecución que debemos y en eso no sé cómo vamos en los números, de lo que hablábamos en la sesión anterior, de la importancia que el Consejo de Veteranos, que la mayor cantidad de los 210 mil veteranos se vinculen, sean activos, participativos, me parece que estamos como en 42 mil veteranos acreditados y sería importante porque eso además le da mucha más fuerza entonces cómo podemos desde el Ministerio también contribuir, impulsar para que esta vinculación, con esta acreditación de los veteranos sea lo más amplia posible. La política como se van a dar cuenta ustedes en la lectura, que además han sido considerados muchos veteranos y veteranas en su construcción a través de los diálogos que igualmente se han realizado para recoger las inquietudes, tiene que ver con toda, digamos con todos los sectores que dentro de los veteranos con todas las categorías, con todas las características, tanto por razón de edad, de preparación académica, de estratos socioeconómicos, de fuerzas a las que pertenezcan, de sus condiciones propias de discapacidad o no, es decir, tratar de ser construida de manera que cada veterano, cada veterana se sienta identificada y se sienta que sí hay una atención, sí va a desarrollarse una atención efectiva de acuerdo con las necesidades particulares que cada veterano o veterana tiene.